¿Qué es la currícula de la carrera de Artes Visuales y Gestión Cultural? Los profesores van a aprender todo lo relacionado con la gestión, promoción y difusión de las artes visuales, en la creación de espacios, la creación de proyectos, creación de actividades, el cómo coordinar su realización, llevarlos a buen fin, retroalimentarse y continuar con este proceso una y otra vez. Se empieza una actividad desde su planeación, producción, desarrollo, presentación y evaluación, hasta que los alumnos lo tienen perfectamente integrado a sus experiencias, al cúmulo de conocimientos que van a aplicar ejerciendo en la escuela. Todo esto comprende las prácticas de proyectos artísticos.